El mundo ha cambiado, lo siento en Steam, lo siento en Microsoft Windows, lo vuelo en Twitter. Muchos datos se perdieron entonces, pero ahora por fin están en Steam. Todo comenzó con la salida de Dark Souls para PC, que fue ajustado para la salida en Microsoft Game Windows, y los datos fueron entregados a estos que ansían, sobre todo, el poder. En esa plataforma residía el poder de gobernar y dominar cada raza, pero todos ellos fueron engañados, pues crasheaba el juego nada más, lo iniciabas. En las oficinas de Microsoft, el señor oscuro Bill Gates tenía el poder de gobernarlos a todos. En esta plataforma descargó toda su maldad y su malicia para controlar todo tipo de vida. Una plataforma para gobernarlos a todos. Una a una, los servidores de Dark Souls fueron sometidas por el poder de Bill Gates, pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de peticiones de Steam y todos los gamers lucharon contra la tiranía de Microsoft. Y en las lomas del monte del beat luchamos por la libertad de Dark Souls. La victoria estaba próxima. Pero nada puede acabar con el poder de Bill Gates. Fue en aquel preciso momento, desvanecida ya toda esperanza, cuando Frank, de Generation Freaky, recurrió al Skype de Ysgratos. Microsoft Games for Windows, el enemigo de los pueblos libres de YouTube, fue derrotado.